Espérame, atiéndeme pues eres mío No confundas tu ser, no tengas miedo a otro fracaso Pues seré tuya por siempre y no parte del pasado Espérame, atiéndeme Quiero que me mires como si yo fuera espejo Para que tú veas el amor que a ti reflejo Y no salgas como un loco, correteando desperplejo Espérame, atiéndeme Espérame, atiéndeme Quiero decirte la frase final Te quiero Espérame, atiéndeme Espérame, tuya seré Te quiero Si alguna vez te preguntaras La razón de tu fracaso Y un silencio se escuchara Ese amor que he pasado no tuvo razón Espérame, atiéndeme Tuya seré Te quiero 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 Si, 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 si no te detienes y miras dentro de mí Oh, nunca sabrás Oh, nunca sabrás Lo que es amor del vuelo Espérame, atiéndeme Tuya seré Te quiero Atiéndeme Tuya seré Te quiero Decídeme Decídeme Decídete tú, mi amor Escucha tu corazón Lo pasado ya pasó Verdadero es nuestro amor Espérame, atiéndeme Tuya seré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero